Música Esto va para mi compa Leo Jejeje A ver pues señores, ahí tenemos el grano de oro Esta canción fue dedicada para el tremendo Oro y el tremendo Jordi, señores Hay por gente conocedora de caballos El grano de oro, señores Por esta canción Música 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 A ver pues señores Ahí tenemos señores, vamos a repetirle Lado derecho, el Angelita cuadra Portillo Lado izquierdo, el Dorado cuadra Soto, señores Montando el tremendo Pollo Y el tremendo Jordi alias Gramito Dieron esa gran carrera, señores Dios los cuide en esa gran carrera Porque está muy cerrada Las tres carreras se vinieron Vienen hechos la mucha, señores Dale, dale, dale Ya en carrera, señores Se nos acaba de presentar esos bonitos caballos Música De un color dorado claro Casi tirando amarillo De los criaderos de Arabia Trajeron aquel potrillo En un lote, pura sangre Pero no tenía registro Música Néstor tenía buenas cuadras Varios derbis de Kentucky Pero no vendió al dorado Que de todos fue el azote Lo cedió como cabresto Un día que vendiera un lote Música Pero cuatro aventureros Lo robaron en Chicago Lo trajeron Lo trajeron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por kilos Los billetes Con el dorado ganaron Música Música Bueno, no me lo sé ¡Júntense, júntense! ¡Júntense, júntense! ¡Júntense, júntense!